El que ve arte, toca la mejor parte. El que ve arte, toca la mejor parte. De atropellar a su gente, muertos sus hermanos, sus dos hermanos, de toda su estirpe humillada, su pueblo esclavizado, porque efectivamente es así. Esa es la parte mala que dijo un poquito al comienzo. Mala, digo, no sé, bárbara. Es difícil en este momento clásico, es decir, dar un juicio de esa naturaleza sobre hombres del pasado, estamos tan distantes. Apenas podemos vislumbrarnos. Bueno, el hecho es que se da cuenta, manco de esta cosa, y decide restituir el imperio. Entonces, inventó un lejano país austral, ¿no es cierto?, llamado Chile, como se decía siempre en la escuela, el cuajado de oro. Esta es la cosa de Pizarro y la cosa de la rebelión. Entonces, esta cosa genera, ¿te fijas?, el viaje y promueven el viaje de Almagro a Chile. Astutamente, la inteligencia inca incentivó la división de los españoles, magnificando la riqueza de una comarca llamada Chile. A mediados de 1535, parte Almagro con una expedición, en que invirtió toda su reciente fortuna hacia el lejano reino del sur. Su ejército sumó en total alrededor de 500 españoles, centenares de esclavos negros y miles de indios. Pobremente equipados, protagonizaron una odisea trágica, en el límite de la resistencia humana, cuyo clímax ocurrió aquí, cuando se enfrentaron a los Andes por la Ruta de la Muerte. No se conoce con certeza por qué ruta entró Almagro a Chile. Algunos historiadores la sitúan frente a Copiapó, en el actual Paso San Francisco. Apoyados en antiguos relatos y en la tecnología y conocimientos modernos, hemos emprendido la búsqueda del camino perdido. Con un 70% de pérdidas humanas, Almagro realizó la travesía cordillerana más extrema y dramática que se conoce. Justifica eso la total ausencia en el relato de la magnífica belleza del Salar de Maricunca, o nunca vio el cronista este paisaje. El camino atraviesa numerosos portesuelos y transcurre en su mayor parte por sobre los 4.000 metros. La Laguna Verde. Tampoco la menciona el cronista de Almagro. Es una cuenca cerrada de origen volcánico a la que convergen aguas subterráneas y superficiales que se descargan por evaporación, produciendo una concentración de sales siempre en aumento. Las aguas salobres de bello e intenso color verde no son aptas para el consumo humano. En su extremo oriental recibe un pequeño afluente de agua dulce. De la distancia que hay desde esta agua hasta la de caballo muerto, que sería la distancia desde verde hasta codoseo. 76.15 kilómetros sin agua. Un mínimo de cuatro jornadas separaba para Almagro las fuentes de agua dulce en este trecho del camino. Este extenso páramo dominado por el Ojos del Salado posee un aire tenue, extremadamente seco y frío, que se arroja ferozmente sobre el viajero. Para los centenares de caballos y llamas que acompañaban la expedición, cruzar 80 kilómetros de páramo sin agua y sin pasto era una tarea imposible. El Paso San Francisco creemos que debe ser descartado como la ruta de Almagro en la travesía de los Andes. ¿Por dónde pasó entonces? Ya en Argentina, el camino desciende en pocos kilómetros de los 4.700 metros del Paso San Francisco a altitudes inferiores a 4.000 metros. El camino internacional conduce a Fiambala. Seguiremos hasta Londres, el pueblo español más antiguo del noroeste argentino. Londres fue fundado en 1553, pocos años después de la travesía de Almagro, por una expedición española que vino desde Copiapó. Su ubicación puede poseer claves importantes en relación al camino que siguió el adelantado. Cuando él está en Tupisa, se encuentra con una misión de calchaquíes, un grupo de indios de calchaquíes que vienen de la región de Londres con un cargamento de tejuelas de oro para el Cusco. Región de Londres, provincia de Londres, es más o menos, la ambigüedad está marcando más o menos lo mismo. Es esta zona. Probablemente les debe haber sacado, debe haber tomado los relatos de esos indígenas. Y eso, más el hecho de que venía con el sacerdote Vilaoma y que venía con Pablo Inca, confirma la idea de que el hombre fue bajando por los Valles Calchaquíes siguiendo el camino del Inca. Rodolfo Rafinha, arqueólogo argentino, se unió en Londres a Patricio Ardis, Miguel Cherbelino y los demás integrantes de la expedición. Juntos, descubrimos a 10 kilómetros de Londres, uno de los tramos más bellos e imponentes del camino Inca en Argentina. El camino Inca en la cuesta de Xincal. Fue labrado en la pared del cerro, en cornisa de hasta 5 metros de profundidad, con una sólida y bien trabajada cantería de piedra. Con un finísimo diseño vial y una pendiente constante, remonta en alrededor de 5 kilómetros, 460 metros de desnivel. Rafinha estima que su construcción demandó el esfuerzo de mil hombres durante dos años. Era por lo tanto una ruta de vital importancia para el imperio Inca. Desde el Abra, se domina hacia el sur, el emplazamiento de Xincal, un importante centro administrativo incaico cercano al pueblo de Londres. Hacia el norte, la dirección de la ruta Inca, que siguiendo en forma casi exacta el meridiano 67, llegaba hasta Tupisa, en Bolivia. Para luego torcer hacia el Cusco, centro y origen de los caminos del imperio. Zaxayhuaman, enorme y ciclópea fortaleza que podía albergar 5.000 soldados, guarda uno de los accesos al Cusco, la ciudad dios, el ombligo del mundo. En la tarde del 15 de noviembre de 1533, ingresó por primera vez Diego de Almagro al espacio sagrado de la capital del imperio Inca. La ciudad grandiosa y fulgurante, diseñada y construida bajo la forma y dominio del Puma, plena de templos y palacios. Los conquistadores eran bárbaros e ignorantes. Se dedicarían durante siglos a destruir una de las ciudades más bellas que haya existido sobre la tierra. Después de 500 años, aún quedan vestigios de la riqueza y tecnología que se concentraron aquí. Solo fue posible gracias a una gigantesca red vial de afinada logística que conectaba esta capital con todo el imperio. Diego de Almagro, que partió de aquí con el sumo sacerdote Vilacumu y Paulo, hermano del Inca, no tenía ninguna razón para no utilizar los caminos que conducían desde aquí hasta el centro de Chile. Solo debía elegir la variante más adecuada. Mira, según varas que está acá con nosotros, tienen bastante claro... Almagro llegó hasta aquí ocho o nueve meses después de haber salido del Cusco. Los 500 habitantes de Xincal vieron descender por el camino de la cuesta una cansada e interminable columna. Tenían hace meses noticias de su lento avance sorteando problemas de abastecimiento, ríos desbordados por las lluvias y batallas tal vez planeadas por los mismos acompañantes de Almagro. Los incas mandaron a construir muchos Cuscos en el interior del imperio. Cinco por lo menos se construyeron durante la época de Pachacute, Inca Yupanqui, que fue uno de los principales conquistadores, y probablemente se hayan construido algunos más durante el reinado de sus hijos. Este sitio está copiando la traza urbana del Cusco, con una plaza de intramuros, un usnu en su región central, una gran cayanca, y una serie de edificios que van rodeando la plaza. La cayanca, el edificio mayor, era un gran taller donde numerosos artesanos fabricaban tejidos y otros productos. Se detuvo el quehacer habitual en la cayanca, para alojar a la hueste española que seguramente permaneció algunos días para descansar, mientras vaciaba los depósitos de alimento, aprestándose para la gran travesía. Xincal había sido construido en un vital nudo caminero. Era una aduana Inca, que controlaba el tráfico hacia el sur, y también la ruta que remontaba la cordillera hacia las ricas minas de Copiapó. A dos jornadas de Xincal se encuentra Batungasta. Fue prosiguiendo por sus jornadas hasta dar en una campaña desierta, aunque en medio de ella estaba un fuerte de dos tapias en alto, por el cual entraba un río para servicio de los que estaban dentro, que eran como 15.000 indios de guerra naturales de aquella provincia. Requeridos los indígenas de aceptar la santa fe católica y de someterse al Papa y Carlos V, respondieron con gritos de guerra y una lluvia de flechas. En tres horas que duró la batalla, se vio la parte inferior del fuerte, tan llena de cuerpos muertos, cuanto teñido de sangre el río que por allí pasaba. A 500 metros de la fortaleza, en una ladera altamente erosionada, sobrevive un pequeño tramo del camino Inca. Se dirige recto hacia el oeste. De allí, atravesó la cordillera Nevada, por el camino que había, donde repentinamente y acaso, le sobrevino una tempestad de frío y aire envuelto con nieve. Rafino detectó en una foto satelital un posible tambo de la ruta cordillerana situado dos jornadas al oeste de Batungasta. ¡Vamos, que hay otro acá! ¡Vamos! Justo, justo, justo. Batungasta, lojume, tamería. Ahí está. Las piedras de antiguos muros incaicos fueron utilizadas para remodelar y aumentar la altura de corrales, también incaicos. Aparece un fragmento de cerámica del tipo Cusco Pelícromo, claramente incaica. Esto acompaña, es una cerámica roja, también inca, de interior negro, y esto ya es un fragmento más tosco. De modo que el diagnóstico aquí es 100%. Este sitio es incaico. Estamos sobre la ruta incaica a Copiapó. Diego de Almagro inició aquí la tercera de las trece jornadas de su penosa travesía cordillera. Subiría con miles de hombres mal equipados y hambrientos por una de las cordilleras más altas y frías de la tierra, siguiendo la ruta inca de Xincal a Copiapó. El Torín, asentamiento avanzado en la precordillera chilena. Los arrieros Sixto Aróstica, Ramón Rojas y Ovidio Aróstica, descendientes de antiguas familias cordilleranas y el experimentado montañista Claudio Lucero, nos guiarán hasta los pasos y rutas que pudo utilizar Diego de Almagro para atravesar las cumbres andinas. Las casas del Torín, construidas al estilo incaico, siguen siendo eficaces contra el frío clima de la montaña. Come Caballo Come Caballo Y Portesuelo Pulido Portesuelo Pulido Dos Pircas Negras Y Portesuelo Río Cachito Río Turbio Come Caballo Es decir, ¿por qué? ¿De dónde viene ese nombre? Sí, pues... Y era tan grande la frialdad de la tierra que a cinco meses halló en muchas partes algunos de los que murieron en pie arrimados a algunas peñas helados con los caballos de rienda también helados y así fue gran parte de la sustentación de la gente los caballos que topaban helados en el camino y los comían. Partimos ayer muy temprano desde el Torín Subimos hacia el paso Come Caballos cuyo nombre generado en la tradición oral es extrañamente sugerente respecto al relato de la trágica travesía. Las crónicas mencionan dos pasos de altura en la ruta cordillera Nos aproximamos al portesuelo pulido Almagro se adelantó con una buena tropa de caballos para pasar con diligencia a los puertos Comenzólos a pasar Padeció aquel día muy gran trabajo y el siguiente día no fue menor por el viento grande que se sentía en extremo Tras estos trabajos hallaron que desde lo alto del puerto había doce leguas al valle de Copayán Estamos a doce leguas alrededor de 60 kilómetros de iglesia colorada el mayor asentamiento indígena de Copiapó El portesuelo pulido es seguramente el puerto mencionado Es un paso muy alto y azotado por el viento 4.558 28 grados 7 minutos 17 segundos sur 69 grados 29 minutos 25 segundos oeste Continuamos la ruta hacia el paso Comecaballos 8 de la mañana en nuestro campamento intermedio entre los pasos Pulido y Comecaballos Padeció aquel día muy gran trabajo hasta llegar a unas casillas donde con gran frío pasaron la noche y el siguiente día no fue menor por el viento grande que se sentía en extremo Gracias a la sabiduría y experiencia de los arrieros hemos acampado a algunos metros de un tambo incaico Podía cobijar alrededor de 30 personas Más o menos 30 metros 7 recintos casi enterrados por los siglos Las probables casillas en que Almagro pasó la noche después de cruzar el Comecaballos Los trabajos que pasaron en el camino y puerto en muertes de hombres que les sobrevino es cosa para no se acabar sin mucho cansancio que dolor oír por ser tantos y tan crecidos y no usados los metros 4.600 metros Paso Comecaballos Se helaron muchos españoles y negros e indios y muchos caballos Los indios llevaron la peor parte por la poca ropa que viste Helaronse de 15.000 que iban más de 10.000 Por aquí subió viniendo de la vertiente oriental de la cordillera un ejército cansado hambriento y muy mal equipado para el frío Todavía en tiempos modernos sigue cobrando vidas el Paso Comecaballos Los arrieros acostumbran pircar los cadáveres de quienes fallecen en la montaña Se fueron entrando por la grande y fragosa cordillera donde al pasar un portezuelo descubrieron una allanada de dos leguas por la cual corre ordinariamente un viento tan furioso helado y penetrante que pone a los pasajeros en riesgo de la vida Oye, ¿por qué tomamos el matecito? Porque uno amanece con sedes hidratados y agüita caliente Allá ven caballeros Yo creo que con un viento de 20 kilómetros por hora aquí tendría que haber sentido unos 16 grados bajo cero 20, 30 kilómetros por hora El indio no iba a tomar agua helada porque estaba muerto de frío Entonces el deshidratado y el falta de alimento lo conducía a tener una menor resistencia al frío y por ende entonces le bajaba su temperatura caía en hipotermia y por eso morían tanto Aunque hubiese llegado un tamperido las condiciones de refugio no son suficientes para tanta cantidad de gente que venía Entonces indudablemente aquí se deben haber parapetado los españoles del frío y los indios deben haber quedado el interperio y por eso los relatos dicen que algunos hacían pircas con los muertos para protegerse del viento porque este es un paso de viento es un portezuelo que se junta en varios se abren varios tambo las leñas en la junta de los ríos cachito y mondaca desde aquí iremos al paso peñasco de diego la segunda alternativa para la entrada de almagro ahí hasta el norte totalmente cara exposición norte numerosos y bien situados sitios indígenas jalonan nuestro ascenso por el río cachito demostrando una intensa e ininterrumpida ocupación humana desde tiempos muy anteriores a los incas en las vegas del pan pastorean cada verano millares de cabezas de ganado el mismo escenario fue controlado hace miles de años por sigilosos cazadores después organizado como ruta por viaguitas e incas y seguramente vio pasar con guías indios a más de una expedición española cuatro horas de cabalgata separan las vegas del pan del paso peñasco de diego y su variante pircas negras en el cajón del arroyo come caballos abundantes rocas oscuras proporcionan el material para numerosos refugios indígenas y originan el nombre del sector pircas negras es nuestro sexto día en la cordillera a pesar de nuestro excelente equipamiento el cansancio el viento el frío y la cuna nos dan progresivamente una pálida idea de los horrores padecidos por aquella precaria expedición yo diría que está muy cerca de los 4200 en realidad muy cerca de los 4200 latitud de 28 grados 4 minutos 16 segundos sur 69 grados 17 minutos peñasco de diego según los lugareños pircas negras según las cartas es el paso más bajo y cumple también con las distancias que se desprenden de las crónicas un par de kilómetros al norte tiene una variante para tiempos de miedo por donde pasó al mar yo sigo pensando que que pasó por el por el paso donde estuvimos ayer el Covecaballo es un paso muy ancho muy amplio entonces da la posibilidad que hay un flujo muy grande de gente cruzando al mismo tiempo por este otro hay un desfiladero en una parte se formaría un cuello botella además que toda la ladera es muy erosionada y como se viene en zig zag con mucha gente bajando bota piedras al demás abajo entonces es peligroso bajar mucha gente por ahí en cambio el de Comecaballo es abierto muy abierto y inmediatamente bajando se encuentra refugio y se encuentra agua y pasto en base a todos los puntos medidos con el navegador satelital y las cartas geográficas hemos preparado un modelo tridimensional de la cordillera entre los pasos explorados e iglesia colorada esta es la ruta de Almagro si cruzó por el paso Comecaballos tiene alrededor de 90 kilómetros y los tambos necesarios para ser cubierta en los cinco días de la crónica la ruta por Píricas Negras Peñasco de Diego se une con la anterior la ruta Inca es en realidad una sola con portesuelos alternativos para atravesar las altas cumbres la pendiente es suave los recursos son adecuados el penúltimo campamento de la diezmada expedición fue en este tambo al Cadillal convergen todos los caminos que descienden a Iglesia Colorada aún hoy se puede ver una delgada huella más abajo y a la derecha del camino moderno fue el camino Inca para entrar a Chile de esta manera entraron todos desbaratados de aquel puerto en la provincia de Copayapo porque llegaron apenas a estos campos elíseos 2.500 hombres y el resto quedó enterrado en la nieve los campos elíseos los verdes valles de Copiapó llenos de maíz y gordas ovejas de la tierra del gran poblado de Aguita Incaico de Iglesia Colorada quedan hoy escasos vestigios bajo inmensos parronales los incas enviaron a Almagro a un país cuajado de oro pero hicieron falta 500 años para redescubrir la riqueza agrícola Almagro y los españoles que lo acompañaban estaban cegados por el resplandor del metal dorado y también lo encontraron un poco más abajo de Iglesia Colorada en el centro metalúrgico de Viña del Cerro se fundía cobre y el oro que refugía en el Cusco en parte salió de Chile pero Almagro tampoco tenía tiempo para producirlo volvería amargado meses después a salvar la corona española de la insurrección general Inca conocemos ahora al menos aproximadamente cuál fue la ruta de Almagro para venir a Chile y también las circunstancias de la muerte de muchos españoles de sus caballos negros y millares de indios pero hay muchas cosas que nunca sabremos y entre ellas el interior profundo de un grupo de hombres que fueron brutales hasta el asesinato héroes estoicos y soñadores alucinados para poder llegar a este lejano rincón del mundo le pegué un rayón y me quedaré y me quedaré sin auto tranqui ahora tu seguro automotriz BCI tiene reparación móvil con él te ahorrarás nos demoramos un par de semanas semanas rayo taxi buenas noches cinco lucas no se mueva mucho pocas bolsas que ando a pata jefe estoy en el doctor una trasoma de sus hijos con reparación móvil de BCI seguros cambia semanas en el taller por horas donde tú nos digas reparamos rayones de pintura y piquetes en parabrisas y llantas no tienes seguro automotriz BCI contrátalo ya somos seguros somos diferentes presentamos el sistema de impresión HP de bajo costo ahora imprimir con calidad está al alcance de todos impresoras HP DeskJet Ink Advantage con cartuchos originales desde solo 6.990 pesos Molina Ferrovial lleva el progreso por los caminos de Chile Airex empresa líder en Chile en aire acondicionado automotriz contamos con 13 locales a lo largo de todo Chile las empresas más serias y más grandes del rubro minero y de maquinaria pesada nos han elegido como la empresa número uno garante de todas nuestras instalaciones y todo nuestro servicio Airex la empresa líder en Chile presentamos el sistema de impresión HP de bajo costo ahora imprimir con calidad está al alcance de todos impresoras HP DeskJet Ink Advantage con cartuchos originales desde solo 6.990 pesos vengo viajando para regalar En Unimark volvieron los 70 Ven Unimark y encuentra cientos de productos con un 70% del puento en la segunda unidad Alimento para perros Master Dog 15 kilos 2 por 19.096 pesos ahorras 10.282 pesos Papel Higiénico Elite 12 unidades 2 por 5.954 pesos ahorras 3.206 pesos Unimark come mejor sin pagar de más Ya sabes lo que es Panorámica Sabes que lo que está pasando está pasando aquí ¿Qué es lo que se viene? Solo tienes que verlos Panorámica Continúa la travesía de Chris Carpentier junto a los mejores chefs de Sudamérica Esta vez recorreremos las calles de Lima, Perú Acompáñanos a descubrir los lugares gente y los maravillosos sabores que hacen de la capital peruana un destino imperdible para todo amante de la comida Entre Chef Solo por 3C Esta semana no se pierda en Chile Minero Mineros de profesión y bomberos por vocación Una mina con nombre de mujer Gabriela Mistral De Salamanca a La Serena La gira del ballet del teatro municipal Chile Minero Un país para conocer y querer Lo esperamos 먼저 rabujun de la patria a la patria paraox perdre El agua cantaba su antigua canción mientras fluía a la gran cocha, en cuyo espejo observaban los sabios el cielo nocturno. El sol tenía tronos labrados en piedra donde se sentaba perfectamente en ciertos días del año. Misteriosos peldaños invertidos permitían descender al mundo de más abajo, al universo de los muertos. Saksayhuaman, construido sobre una colina, configura la cabeza de un gran puma, cuyo cuerpo es el Cusco, la ciudad imperial. Fue iniciada por el gran emperador Pachacútec. Su construcción tardó 50 años y requirió el esfuerzo de 20.000 trabajadores. Tiene tres terrazas superpuestas definidas por enormes murallas dentadas. Algunos de los bloques de piedra sobrepasan las 300 toneladas. Fueron transportados desde canteras que se encuentran a considerable distancia y colocados con palancas descomunales que se apoyaron en huecos aún visibles en la base de los bloques. En el interior existían templos, muchísimas viviendas, grandes depósitos para armas, alimentos, y vestidos. Era una ciudadela que podía albergar hasta 5.000 personas. Sobre la tercera terraza se alzaban tres grandes torreones, de 15 a 20 metros de altura, destinados al culto solar y a las observaciones astronómicas. Sus piedras, prolijamente pulidas, se convirtieron en material de construcción muy fácil de usar. En 1537 comenzaron a ser destruidos para la edificación de la Catedral Española. Fue tan grande el asombro de los españoles que entraron al Cusco por primera vez el 15 de noviembre de 1533, que las crónicas hablan de la ciudad más hermosa y resplandeciente que se hubiera visto sobre la tierra. Al centro se encontraba la gran plaza, alrededor de la cual se agrupaban los principales templos y los palacios de los emperadores sucesivos. El Coricancha, el templo del oro-sol, el más espléndido de todo el imperio, era el santuario del sol, la luna, Venus, las estrellas, el trueno, el relámpago, el arcoiris. Los muros del que fue Palacio de Inca Roca tienen extraños ensambles. Ingeniería antisísmica. Armonía del azar reprocesado en las vetas de la piedra. Signos ocultos de una sabiduría que ya no podemos entender. Una pesada lápida de muchos siglos de destrucción y la consiguiente ignorancia ocultan las claves para entender los secretos de esta ciudad. Esta ciudad tenía, hace 500 años, 300.000 habitantes. El imperio, entonces, movía ejércitos y productos a lo largo de más de 5.000 kilómetros lineales de territorio y alimentaba a más de 30 millones de habitantes. ¿Cómo consiguió el imperio de los hijos del sol estos logros impresionantes? ¿Cuál era su riqueza? ¿Qué comían? ¿Cuándo sembraban? ¿Cómo intercambiaban los alimentos? Grandes cumbres nevadas flanquean un extenso valle que discurre desde el altiplano hasta las selvas amazónicas. Un valle que guarda todavía muchas respuestas a los misterios andinos. El valle sagrado de los incas. El valle regado por el río Vilcanota. El tiempo aquí pasa muy lentamente. Los campesinos cosechan el grano con técnicas arcaicas en desuso en la mayor parte del mundo. Utilizan para la trilla de la cebada animales que también adquirieron del mundo hispánico. Raxi se encuentra junto al río, a 118 kilómetros del Cusco. Tiene una altitud de 3460 metros. Muy cerca de la trilla permanece parcialmente en pie el gran templo de Viracocha. Tenía 12 metros de altura, sobre una planta rectangular de 92 metros de largo por 25 metros de ancho. Es el único caso en el Perú en que la indulgencia de los conquistadores u otra misteriosa razón, permite hoy vislumbrar la estructura de piedra y adobe de un antiguo templo erigido por los incas. Algunos kilómetros más abajo, y siempre junto al Vilcanota, se encuentra el pueblo de Tinta. Hemos retrocedido 500 años. El dinero no existe. Asistimos a un mercado de trueque del tiempo inca. Unas mazorcas de maíz del valle, a cambio de cebo de llamo traído del altiplano. Unos puñados de grano, y mejora la porción de llamo. La negociación ya está iniciada, y se baja la queprina con los granos. Se intercambia palillo, achote, maíz, frijoles, quínua, chuño, cebo de llamo, ají. Platos y callanas. Una gallina española. La haja, chicha de maíz, refresca del calor de mediodía y da fuerzas para la vuelta a casa. El cuy, un roedor domesticado, será cocinado junto a las papas entre terrones calientes, condimentado con cachi, sal traída por pastores desde las minas altiplánicas. Descendiendo por el valle, en las faldas del cerro Intihuatana, y coronando grandes andenerías agrícolas, está la ciudadela y observatorio astronómico de Pisac. Intihuatana significa, el lugar donde se amarra el sol. ¿Por qué era necesario amarrar el sol en el imperio incaico? En los Andes peruanos, el sol es intenso, pero llueve solo tres meses durante el año. El agua es escasa y las tierras planas también. Hay que regar y construir terrazas, y ello requiere enormes obras y energía. En la ciudadela de los sabios se estudiaba la trayectoria del sol, la luna y las estrellas. De ellos dependía la seguridad de la siembra, el riego y la cosecha. Había que conocer el secreto de los astros. Había que amarrar el sol a la piedra. Entonces el inca inauguraba ceremonialmente el tiempo del maíz, y cientos, miles, millones de andenes se vestían de verde, que el ciclo del sol maduraba en oro vegetal para alimentar al imperio. Pueblos como Pisac fueron posibles porque la tecnología del agua y el maíz fue altamente compleja y eficaz en tiempo inca. 500 años después, muchos cambios han sucedido en el Valle Sagrado. Pero en los mercados andinos, el maíz, como chicha, en mazorca o en grano, morado, blanco o amarillo, sigue siendo un producto esencial de venta o intercambio. El maíz fue la revolución alimenticia de América. Sustentó la enorme población del imperio incaico. La madrugada fue fría y largo y polvoriento el camino hasta el mercado de Pisac para traer o buscar el alimento necesario. ¿Qué apu, qué cerro, qué dios tutelar otorgó la fuerza y protección necesaria? Sobre Pisac, andenes abandonados cuelgan hacia el abismo. Dibujan una forma extraña. La cabeza del cóndor se recuesta en la montaña donde se amarra el sol. ¿Era el cóndor, el protector de Pisac, el intermediario entre Inti, el sol creador y la tierra y el agua que alimentaban a sus hijos? VILCANOTA CRUZAC VILCANOTA CRUZAC En el campo, una notable canalización incaica desvía su curso, consolidando tierras de cultivo. VILCANOTA CRUZAC Ya frente al pueblo, dos impresionantes peñascos fueron colocados para romper la corriente en las crecidas del río. Desvían gradualmente la fuerza del agua que llega a mansa hasta el pilar del puente, el que después de 600 años sigue intacto. VILCANOTA CRUZAC VILCANOTA CRUZAC VILCANOTA CRUZAC VILCANOTA CRUZAC VILCANOTA CRUZAC En el templo de Catachillay, el primer rayo ilumina el ojo de la llama sideral. VILCANOTA CRUZAC Es el solsticio de invierno, el día más corto del año, y el sol revela secretos al amanecer. VILCANOTA CRUZAC Hace rugir a los felinos en la piedra. VILCANOTA CRUZAC Sacerdotes, transportaron estos enormes bloques hasta la cima del templo, para amarrar delicadamente el sol en los ejes extremos de su carrera sideral. Las aguas del Patacancha, estero sagrado, perfectamente conducidas, no han dejado de correr durante muchos siglos por canales, ductos y sifones. VILCANOTA CRUZAC Las costumbres andinas tienen aquí tal fuerza, que parecieran darle la razón a los científicos e historiadores, que creen que es el pueblo de origen de los incas. VILCANOTA CRUZAC Probablemente, ninguno de los actuales campesinos recuerde a sus remotos abuelos, que construyeron el gran templo, y tallaron la piedra para amarrar en la montaña al cóndor Aguar Cachi, uno de los hermanos fundadores. VILCANOTA CRUZAC Desde Ollantaytambo, un ferrocarril de trocha angosta desciende junto al VILCANOTA hacia la selva. El valle se estrecha, la temperatura y la humedad aumentan, la vegetación cambia. Hemos dejado atrás la sierra para entrar a otro ambiente que en Perú se conoce como ceja de selva. Los incas también controlaron este territorio. Obtenían productos agrícolas importantes para complementarlos de la sierra. Desarrollaron o adaptaron una gran variedad de frutos tropicales, como plátanos, paltas, papayas, chirimoyas. Y un árbol cuyas hojas jugaron un rol fundamental en la dieta y en las ceremonias andinas. Las hojas de coca. Desde las alturas, ojos atentos controlaban los cultivos del Inca. Vizcachani, Guaynapichu, Pichu, Yanatín, Putucusi, Salkantay. Apus tutelares que protegieron durante cuatro siglos uno de los secretos mejor guardados del imperio. Jamás el pie de un conquistador español o un administrador colonial pudo pisar ninguno de los doce caminos que conducían a una ciudad sagrada. Camuflada en las alturas. Para hacer los caminos, labraron las montañas y construyeron cornizas sobre profundos abismos. ¿Cómo era la ciudad tan celosamente protegida? El monumento más famoso del mundo incaico. Machu Picchu, la ciudad sagrada. Andenes de grandes dimensiones, perfectamente enfrentados al norte, recogían el máximo de radiación solar y acumulaban el calor en los muros para optimizar los cultivos. Los apus, yanatín y putucusi. El altar y el torreón del templo al sol, el coricancha de Pichu. El agua captada por capilaridad en la montaña era distribuida por canales y jugaba en fuentes y cascadas hasta el templo del agua, además de proveer las zonas urbanas y agrícolas. La construcción de esta ciudad autónoma y perfectamente diseñada requirió todo el conocimiento y la tecnología andina. El imperio necesitaba consolidar su posición económica, política y religiosa en la puerta de entrada a los productos y pueblos de la selva. En el mundo incaico, la ciencia, la religión y el poder estaban inseparablemente ligados, eran sagrados. Los sacerdotes científicos estudiaban en las cochas, espejos de agua, el movimiento de las constelaciones, como el de la Lamananui, la Cruz del Sur. Múltiples instrumentos fueron dedicados a la observación y uso de la trayectoria del sol, el astro dios. Intihuatanas y Zucancas permitían medir equinoccios, solsticios y la hora solar. Las aristas de la Intihuatana indicaban los puntos cardinales. Maquetas de los apus tutelares tallaron los incas en la ciudadela. Los apus entraron a Machu Picchu y protegieron durante siglos a esta villa santuario concebida a un nivel cósmico superior. Protegieron este símbolo de la supervivencia andina y transfirieron su enorme riqueza al patrimonio universal de la humanidad. Protegieron este símbolo de la humanidad. Otro día. 24 de junio, Día de San Juan. Miles de cusqueños suben hacia Saxa y Guamal. Aunque desplazada tres días del 21 de junio a su fecha original Tendrá lugar una celebración de hace 500 años Las manos tocan la tierra Y con sus terrones actualizan habilidades antiguas Preparan las guatias Miles de cúpulas perfectas serán calentadas hasta que los terrones alcancen un tono grisáceo Recibirán en su interior un alimento importantísimo Responsable por milenios junto a la quínua, llamas y alpacas de la supervivencia sobre esta tierra La papa, el alimento milagroso de los Andes Pero los cusqueños no se han reunido solo para preparar las guatias Acuden por miles a Sacsayhuaman para asistir a la fiesta del sol El Inti Raimi A esperar que el inca convoque en el día más corto del año a su padre Dios Para que no se siga alejando Sumergiendo a sus hijos en el frío y la muerte de la noche andina Para que cambie otra vez el sentido de su ciclo sideral Y vuelva para madurar el maíz y los frutos de la tierra Y vuelva para madurar el maíz y los frutos de la tierra Y vuelva para madurar el maíz y los frutos de la tierra Con los frutos de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.